Ahora lo que suplicamos al gobierno es que nos visiten, no nos han visitado hasta ahorita ninguna comisión. Nos vamos a comunicar con Darwin Quinde, él es alcalde provincial de Ayabaca en la región Piura, porque varios caceríos han quedado aislados tras varios huaicos en Ayabaca. Bienvenido alcalde Quinde a Exitosa. Muchísimas gracias señorita periodista. Muchas gracias por estar acá. De Ayabaca recibe el saludo y por darme la oportunidad de comunicar las grandes necesidades que tenemos de acá a la provincia y con Trisa de Ayabaca. Cuéntenos por favor, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que necesitan ustedes? Ya ayer domingo tuvimos que estar todo el día trabajando como autoridad. La carretera que no nos compete realmente a nosotros, le compete a Provías Nacional, la que viene de Piura, Paima, Ayabaca y pasa al Ecuador. Esta carretera ya ha quedado en tres partes totalmente, se ha ido la plataforma de la carretera, ya ahí nos ha aislado totalmente. Por más los esfuerzos que hemos hecho con nuestra maquinaria todavía que tenemos, pero no se ha podido porque son ya plataformas que se han ido ya totalmente, se ha quedado en cerro nomás. Entonces, la verdad, yo encontré subiendo al ingeniero, un ingeniero de Provías que reciba a inspeccionar los derrumbos, pero le digo, ingeniero, debe tomar acciones inmediatas. Mire lo que está sucediendo. Se ha regresado sin darme alguna explicación como autoridad local de Ayabaca. De verdad que un poco, bueno, con Provías decepcionados por el tema que no están tomando las medidas correspondientes inmediatas que se necesitan. Ahorita, más que todo, la alimentación de nuestra gente no está llegando. Tenemos gente ahorita en los coliseos cerrados, con carpas dándoles alimento, pero no es suficiente porque ya los mercados están totalmente desabastecidos. Asimismo, tenemos las carreteras de los distritos para llegar a Sitges y Lili. Igualmente, todas las plataformas de las carreteras las tenemos destrozadas. Eso le hemos informado. Muy bien, pero ustedes se supone que han estado coordinando, han estado en un paro. Desde aquí, las autoridades nacionales han dicho que han coordinado con ustedes, ustedes que tienen dinero, cada autoridad local tiene dinero para afrontar la emergencia. ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Usted tiene dinero? ¿Ya se le acabó el dinero? ¿No quiere gastar el dinero? Es lamentable la declaración del ministro de Economía, donde menciona que tenemos 45 millones de las municipalidades en la región por gastar. Yo le pregunto al señor ministro, ¿usted viniera a la provincia de Llavaca y vea la gran distribución que ustedes han hecho del decreto de urgencia, el único decreto de urgencia, que solamente 100 mil soles nos ha tocado a nosotros como provincia, que contamos con más de 76 mil habitantes, 300 caceríos. ¿Usted cree, señorita periodista, que con 100 mil soles, que yo en dos días los he ejecutado? Así es, él lo puede verificar, incluso el ministro que entra a la página amigable verifique nuestra ejecución en la municipalidad de Llavaca para que vea la necesidad que tenemos. Entonces yo hago una crítica al ministro de Economía de cuál fue el criterio de distribuir los fondos del decreto de urgencia para emergencia que tenemos acá. Tenemos una municipalidad tan chiquita como es La Arena, le ha transferido 9 millones, que no tienen ninguna necesidad ellos de golpes de agua. Entonces, ¿qué criterios, señores, o qué funcionarios, o qué ministros tenemos nosotros hoy gobernando nuestro Perú que no tienen criterios, creo, eficientes para distribuir los fondos, señora periodista? ¿Y qué es lo que más necesitan ustedes en este momento? Primero, que se arregle esa carretera porque están incomunicados, pero ¿qué cosa es lo que necesitan? ¿Necesitan maquinaria? Sí, nosotros estamos necesitando, por supuesto, no es suficiente la maquinaria que tenemos. Vivienda nos ha auxiliado por ahí con maquinaria, pero no es lo suficiente. La maquinaria para operar necesita combustible, y eso tenemos que asumirlo nosotros como municipalidad. Y el gobierno regional también nos ha auxiliado por ahí, pero nos falta. Cada para llegar a un cacerío, señorita, hay que ir dos, tres horas, tiene que correr la maquinaria pesada, porque nuestra provincia es bien dispersa. Entonces, ahora lo que suplicamos al gobierno es que nos visiten. No nos han visitado hasta ahorita ninguna comisión. ¿No ha llegado Ayabaca? ¿No han llegado? No ha llegado ninguna comisión del gobierno Ayabaca. Recién hoy día yo me leí, hemos tenido una reunión con la ministra de Vivienda, recién le increpado el tema de que a nosotros ni siquiera nos mencionan en las reuniones. Entonces, ha dicho que mañana va a enviar un equipo técnico a verificar la situación de Ayabaca. Yo le he dicho que tenemos que caminar más o menos dos o tres horas, porque con carro no vamos a llegar. Ya está aislado Ayabaca y necesitamos de su apoyo urgente. Están dando unos bonos. Solo Espiura, la costa y la sierra, que hoy nos está golpeando demasiado esta inclemencia de la naturaleza, no nos están considerando. Y eso quiero que lo sepa la presidenta. Quiero que ordenen a su ministro, por favor, que la sierra necesitamos lo más antes posible. La sierra de Piura. Porque acá hay la sierra de Piura, como es Ayabaca, están deslizando los cerros. Tenemos más de cinco caceríos hoy reubicados en los coliseos cerrados con carpas. Hoy, justamente, hemos ido al distrito de Montero, un cacerío que se ha venido bajo un cerro a dejarle alimentos, los pocos que tenemos ya. O sea, les falta todo. A través de su medio. Les falta alimento, agua, carpas. Carpas, alimentos, necesitamos combustibles para las maquinarias, necesitamos, más que aquí, lo fundamental es que ya los trailers, los camiones ya no están llegando con alimentos. Ya los mercados están desabastecidos, señorita. Un pan ya no llega a la harina, ya Sol 50 están vendiendo un pan. Bueno, imagínense a qué extremo hemos llegado. Muy bien. Ha quedado clarísimo Ayabaca. La sierra de Piura está pidiendo ayuda porque no los están tomando en cuenta. Todo se está quedando en la costa. Hoy día han tenido una reunión con la ministra de Vivienda, pero el alcalde de Ayabaca está haciendo un pedido a la presidenta de la República porque ya no se da abasto y no tiene dinero. Le han transferido, pero se lo gastó en dos días. Lo ha ejecutado todo y que miren ahí en Transparencia del Estado, en el presupuesto lo ha ejecutado todo. Muchas gracias. Nosotros hemos hablado precisamente con el alcalde Darwin Quinde.